Le damos la bienvenida en este segmento del programa al fiscal Viana, gracias por estar hoy aquí. Que a partir de la implementación próxima del nuevo Código Procesal Penal, el fiscal anunció que va a renunciar. Nos gustaría saber por qué, fiscal. Bueno, nosotros hemos venido hablando, creo que alguna vez lo hemos hablado acá en el programa. Hace muchos años que yo vengo advirtiendo de las inconstitucionalidades que trae este nuevo proceso penal. Que está compuesto a esta altura por un total de, va a ser un total de 5, 6 o 7 leyes. Más allá de que todas han estado condicionadas ahora al 1 de noviembre. Pero ya ha habido dos leyes como la ley de la creación de la Fiscalía General y la ley que impuso las instrucciones, un sistema de instrucciones a los fiscales, fiscales sometidos a instrucciones. Esas dos leyes yo he planteado las inconstitucionalidades, pero ahora se viene el cierre final de esta situación, que es el cambio total del nuevo proceso penal. ¿Pero no va el mundo hacia ese cambio? ¿Y quién dijo que el mundo va en una dirección correcta? Observemos el mundo. La historia. Y observemos la historia. Mire, en Estados Unidos estamos mal copiando el proceso penal norteamericano. Mal copiando, lo podemos extendernos después. ¿Por qué? Pero hoy en Estados Unidos hay una crítica feroz contra el proceso penal norteamericano. El juicio por jurados, el juicio oral y público... No, pero acá no habría por jurados. No, pero el equivalente sería el juicio oral y público. Sí. El juicio, pero es bueno explicar el juicio oral y público norteamericano, que se hace con jurado y acá no se hace con jurado. Más la copia. Porque cuando uno copia, tiene que copiar todo, no copiar por la mitad. O sea, nos pasaba como de los estudiantes. Si copiábamos por la mitad, al que le copiábamos sacaba sobresaliente muy bueno. Y nosotros apenas irregular o regular bueno. Bueno. En Estados Unidos el 5% de los juicios es por jurado. El otro 95% es pactos en las comisarías. Acá en el Uruguay va a pasar lo mismo. Pero usted, ya que viene el acusatorio, ¿preferiría que hubiera jurado? Yo no soy partícipe de los jurados. Pero si vamos a copiar, el jurado es una garantía del proceso penal norteamericano. Pero a ver, permítame entenderle el razonamiento. Porque usted plantea, no acá, pero lo ha estado planteando antes, que, bueno, le da su reparo el hecho de que la justicia termina en definitiva en manos de la capacidad de retórica que tiene un abogado en un juicio oral. Eso va a ser para el... déjeme terminar de explicar. Nosotros vamos a ser un sistema donde el 80% de los asuntos no va a haber capacidad de retórica, no va a haber juicio oral. Se va a resolver en las comisarías o en las dependencias administrativas por pactos. Vamos a negociar el derecho penal. Al igual que en Estados Unidos, copiando lo malo de Estados Unidos. A ver, vamos para que la gente entienda, ¿qué son esos pactos? ¿A qué se refieren cuando hablamos de pactos? ¿O no pasan hoy en día? No, no pasan. Y si pasaran, pobre del juez y del fiscal que pacten. Estarían sumariados. Y no sé si no estarían cometiendo delito. Pero a ver, explíqueme, en el nuevo código, a un imputado, el juez en la audiencia le va a preguntar, ¿cómo se declara? ¿Culpable o inocente? No, no le va a preguntar. ¿Ah, no? No, el juez no tiene que preguntar. El juez no hace prueba. No, claro que no hace prueba. Le quitan al juez la posibilidad de hacer prueba y se la transfieren a ese organismo, esa agencia política del gobierno llamada Fiscalía General. Hay una sustitución, hay una usurpación del poder de investigar. Fíjese usted que en el Uruguay, a partir del primero de noviembre, no va a existir jamás, jamás de los jamás, es la posibilidad de un juez moro. Jamás de las posibilidades de un juez federal como el juez Bonadio, o el juez que usted quiera, de los jueces federales que están investigando la corrupción. Porque a partir del primero de noviembre, los jueces no investigan más. Entre otras cosas, los delitos de corrupción. ¿Y por qué subestiman a los fiscales? ¿O a la potestad de la fiscalía? Porque los fiscales van a estar subordinados a instrucciones, van a dejar de ser fiscales letrados de la República para transformarse en fiscales delegados de las instrucciones del fiscal general. Y la Fiscalía General ha sido convertida, con todos sus superpoderes, en una agencia del gobierno de turno. Y nadie se investiga a sí mismo. Bien, pero el propio Díaz, cuando se refiere a las instrucciones generales, dice justamente que son generales, que no aplicarían en el caso a caso. Y además, si usted mañana, Fiscal, recibe una telefónica, lo denuncia públicamente en dos minutos, ¿o no? No, eso no. Ninguna de esas dos cosas son verdad, ni ninguna de esas dos cosas van a pasar. Se lo digo sencillamente. Sencillamente, sin estar el código vigente, ya recibimos seis instrucciones generales. Algunas de hasta 60 páginas. Sin estar vigente. A eso le sumo una treintena de directivas y de órdenes de todo tipo. En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hace ya dos años que están con este sistema. ¿Sabe cuántas instrucciones generales recibieron los fiscales? 150. Y siguen. Y siguen. Eso es lo único que genera es un sistema de dependencia, de autocensura y de dependencia. El fiscal, frente a ese cúmulo de órdenes administrativas, no le queda más remedio que levantar él el teléfono y preguntar arriba qué es lo que hago y qué es lo que no hago. Porque sabe que incumplir una instrucción general supone una infracción grave, conforme a la nueva ley orgánica. Y una infracción grave supone que al fiscal lo suspenda en el ejercicio de la función creo que desde dos semanas hasta seis meses o más y hasta lo rebajen de categoría. O sea que se suspende la independencia técnica de los fiscales a partir de ahí. Se elimina. Se suspende. Porque si uno piensa que cuando se suspende puede volver. No. La independencia técnica de los fiscales fue abolida. Y fue abolida, hay que decirlo con todas las letras, fue abolida a iniciativa del gobierno, pero con la unanimidad del espectro político. Se eliminó la independencia de los fiscales y se creó una institución, una agencia, que se la colocó creyendo que tenía más autonomía, pero en realidad no tiene esa más autonomía dentro de un servicio descentralizado. A ver si lo entiendo bien. Usted lo que nos está queriendo decir para llevarlo al campo de los jueces es como si los jueces que actúan en un juicio recibieran instrucciones de la Suprema Corte de Justicia para cómo tienen que actuar en cada uno de los juicios. ¿Sería equivalente la imagen? Es exactamente así. Bueno, pues eso sí, eso no puede ser. O sea, acá ustedes habrán sentido decir al fiscal de corte muchas veces que los fiscales no tienen que seguir siendo a imagen de los jueces. Bueno, lo que se está queriendo decir es eso. Que los jueces sí podrán mantener su independencia individual, pero a los fiscales no es necesaria la independencia individual y hay que eliminarla como se la eliminó. ¿Y por qué si fuera así, Enrique? Todos tus colegas, los fiscales, no estoy hablando de todos los operadores del sistema judicial, no estoy hablando de todos los partidos, de todos los legisladores, del impresionante y mayoritario discurso a propósito que es mejor el sistema acusatorio que el inquisitivo. Me remito solo a tus colegas. Yo no he escuchado a ninguno que dijera que esto es para peor. Pero todos han firmado, el gremio de fiscales con el doctor Zubí y la doctora Nalmenech, han ido a firmar, a consentir todas las instrucciones. O sea... Yo las he recurrido y ellos las han ido a firmar. O sea, del universo de fiscales, tú sos el único que se atreve a decir la verdad. Yo soy el único que se atreve a decir la verdad y que quiere seguir siendo independiente. Ahora, yo te pregunto una cosa. No podría ser que estés equivocado, sencillamente. ¿Cuántos fiscales están dispuestos a dejar de cobrar el sueldo de fiscal, como va a ser mi caso, a partir del 1 de noviembre? Entonces... Te revierto la pregunta. Sí, sí. Entonces, razono que tú dices que todos tus compañeros, colegas fiscales, recurrirían y opinarían en forma pública como tú lo que tú estás haciendo y que no lo hacen por mantener el salario. No todos, pero una gran cantidad sí. Por la plata va el fiscal. Pero no, pero además hay una situación humana, hay una situación humana muy natural. Yo no pretendo que mis colegas sigan los pasos míos, pero entiendo la situación humana. ¿Usted va a hacer carrera política, Diana? Hay fiscales que tienen que dedicarse a la familia, dedicarse... ¿Le interesa hacer carrera política? No es que yo no lo tenga que hacer, lo tengo que hacer también. Pero entiendo perfectamente la situación de mis colegas. Hay mucho miedo en la fiscalía. Caminen por los pasillos de la fiscalía, caminen por los pasillos de los juzgados. Pregunten quién es Enrique Viara y pregunten si no hay miedo. Es cierto que se han contratado muchos seguros, porque también es cierto... Sí, eso es una barbaridad. ...que la implementación de este nuevo Código Presidencial, aún dentro de sus colegas agrupados en la Asociación de Fiscales, que usted no integra, aún reconocen que la implementación está causando mucha inseguridad general. Pero perdone que insista con la pregunta. ¿Usted va a hacer carrera política? ¿Le interesa? No, no, no. Mire, para hacer carrera política en un país hay que tener dinero y aparato. Yo no tengo ninguna de las cosas. No, además, yo le digo... ¿Quién es prensa? ...crítica al espectro político es total. Es total. Defrauda... Todo el espectro político me ha defraudado. No, pero eso está rindiendo últimamente. Claro. Desacreditar el sistema político junto a votos. Sí, pero... Tiene antecedentes complicados eso. La historia de Uruguay es acreditar el sistema político. Ya lo creo. Me complica, ¿no? Porque me restrae a épocas. Permítanme ir a cosas concretas. Confiar, confiar, confiar en exceso es de bobos. Los pactos a los que usted le teme. Los pactos. De locos. De locos. Pero yo prefiero a los locos que a los bobos. No es mejor asegurarse que... Si se pacta es porque en realidad la persona es culpable y seguramente se llega al pacto porque el fiscal no encontró pruebas, ¿no? Entonces, por algo se pacta. Nadie se va a hacer el culpable si en realidad es inocente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay un trabajo en Estados Unidos. Perdón, perdón. Hay un trabajo en Estados Unidos. Un inocente prefiere ser culpable que... Hay un trabajo en Estados Unidos. Léanlo, búsquenlo por Google, cualquiera de ustedes. Que se llama ¿Por qué los inocentes se declaran culpables? Una crítica feroz al proceso penal norteamericano que se pretende parcialmente las malas cosas aplicar aquí en el Uruguay. Y hay un autor que yo se los recomiendo, un trabajo no muy largo, John Lamben, un crítico, un jurista norteamericano, que compara esta forma de pactos con la tortura. ¿Por qué esta forma de pactos sirve para presionar y para extorsionar? Esta forma de pactos ha sido criticada en Estados Unidos tanto por la izquierda norteamericana como por el lado conservador con la derecha norteamericana. La izquierda dice, esto sirve para meter presos afrodescendientes y latinos. Viola los derechos humanos. La derecha dice, se va a un sistema de penas cortas. Cuando el individuo en realidad cometió una rapiña para pactar y obtener su confesión, se lo dejamos por un hurto. Y entonces cuando debió tener seis años de penitenciaría, lo liberamos a los seis meses. El tema es que si tuviera la prueba para realmente probar el delito por el que se le acusa, no sería necesario pactar. Sí, pero no sería necesario extorsionar para pactar. Una persona privada de la libertad, ¿es libre? Una persona que saca sus manos entre los barrotes y firma un acuerdo, ¿es libre? ¿Pensamos que es una persona libre? No, no lo es. Y además esto sirve en función de lo que la persona tenga para entregar. Si yo soy inocente, obviamente lo único que puedo entregar es una confesión falsa. ¿Cuáles son las opciones que se me ponen delante? Ah, Punta Rieles, la cárcel de Punta Rieles, que va a quedar muy bonita, muy linda. O si no, el peor de los módulos en Concar. Sí, pero igualmente para ir al peor de los módulos en Concar, si usted es inocente, va a tener que probarlo. No. Van a tener que probar su culpabilidad, quiero decir. Error. Si no hay pruebas... Error. ¿Por qué error? Nuevo proceso penal establece un sistema por el cual la medida de prisión preventiva se puede disponer sin hacer semiplena prueba de la comisión del hecho. No me estaba refiriendo a la prisión preventiva, eso está claro, ya sé. Bueno, ¿pero qué le parece? Pero muy distinto es la sentencia condenatoria. Vamos a cometer errores, dijo Chediak. Sí, no sé. ¿Vamos a cometer errores con la prisión preventiva, con una persona en Concar? Opa, con eso de vamos a cometer errores. ¿Y no se cometen errores? Ahora se cometen errores, pero muchos menos de los que se van a cometer. Hay muchos menos presos, muchas menos gente presa, inocente, condenada. Va a haber en el futuro muchos inocentes condenados, presos, o cumpliendo prisión preventiva, presos. Ah, porque el fiscal en el nuevo proceso penal tiene un año para acusar. ¿Sabían ustedes que tiene un año para acusar con la persona privada de la libertad? Ahora, a mí me genera un poco de mucha preocupación las afirmaciones que acaba de hacer, porque como Alejandro señalaba, los hemos escuchado a los fiscales. Gustavo Subía ha sido una de las personas que ha tenido más voz en los medios en los últimos tiempos, y nunca escuchamos hablar de la falta de independencia. Sí, reparos en cuanto a la prisión preventiva y demás. Entonces estamos hablando de una anuencia de los fiscales respecto a perder su independencia y violar la Constitución. Sí, sin duda. Lo digo así con todas las letras. El doctor Subía ha firmado gran parte, el gremio firmó las seis instrucciones que hemos recibido hasta ahora, la firmó. Son violaciones de la independencia. El gremio estuvo de acuerdo en su momento que se dictara una ley para que los fiscales fueran sometidos a instrucciones. Pero esas instrucciones, acá me matás a goles porque el que sabe sos vos, obviamente, pero esas instrucciones, tengo entendido, que son instrucciones a propósito de cómo llevar adelante el trabajo y no de la independencia técnica. No dicen, usted en este caso tiene que decidir esto y pensar esto. Tú lo has dicho con todas las letras. De cómo llevar adelante el trabajo es violar la independencia porque es decir cómo resolver los casos concretos. Hay una cosa previa sobre la cual... Y cuanto más sean las instrucciones, si tenés una instrucción de 60 páginas, pucha que tenés que tener mucho cuidado de no violar medio renglón de esa instrucción. Fiscal, hay algo que... Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hago? Que yo hace añares he aprendido, pero ahora me desayuno, si sigo al pie de la letra tu discurso, que lo aprendí mal. ¿Y qué tiene que ver? Esto hasta yo lo entendí, ¿verdad? Con sexto derecho. Una cosa que me da la sensación que es de sentido común y que los abogados y todo el mundo siempre lo ha dicho es, ojo, el actual sistema, el sistema inquisitivo, tiene una paradoja inmensa y es que el juez conduce la investigación y el juez es el que dicta sentencia. Juez y parte, los dos lados del mostrador, cualquiera lo puede entender. Ahora el juez le dice al fiscal, que nos representa a todos, en teoría, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es el delito? ¿Cuál es el posible culpable? El fiscal actúa con la policía, me trae en pruebas y yo juez, con las cosas arriba de la mesa y con la independencia, actúo. Hasta ahora, hasta este minuto, yo había entendido que eso era mejor que lo anterior, pero yo y casi todo el sistema, tengo entendido, legal del universo, del planeta, y ahora tú me dices que no, que es exactamente al revés. Te voy a contestar porque vos me dijiste, hablaste de iluminados y se habló de locos y de... No, no, ¿qué es la posibilidad? John Stockman. John Stockman. Una gran obra representada por ti, por Leirado, un enemigo del pueblo. Sí. ¿Cómo estaba John Stockman? Sería bueno volver a representar esa obra y que la vieran los uruguayos, no los uruguayos que pueden pagar una entrada cara, sino todos los uruguayos. No, no. Un enemigo del pueblo. Si me levantás el centro, cabeceo. Un enemigo del pueblo. En Uruguay las entradas al teatro son bastante baratas. Sí, pero es aquello de que la mayoría no siempre tiene la razón. Vamos a hacer las razas públicas representar un enemigo del pueblo. Y ahí vamos a ver cómo los locos, los iluminados, no son tan locos ni tan iluminados. Pero sí son los que están más solos, ¿no? Pero te contesto lo que tú me planteas. El tema es el siguiente. Aquí ese tema del juez podía haber sido, como si estás resuelto en otros lados, con dos jueces. Y a eso vamos. Va a haber dos jueces. Va a haber un juez inicial y va a haber un juez que va a dictar sentencia. El problema es que nosotros, insisto con esta idea, no vamos a tener jueces que investiguen el poder. Si desde 1830, como está establecido en la Constitución, los artículos 15 y 16 de la Constitución y 22, 113, 114 y 115 de la Constitución de 1830, el juez tiene el poder de instrucción. Por eso esta reforma es inconstitucional. El proceso tiene dos etapas. Una inquisitiva donde el juez tiene el poder de instrucción. Y una etapa posterior que puede realizarla otro juez, que es la del juicio donde el fiscal acusa. Ahora vamos a ir a un sistema donde al fiscal se le coloca al inicio del proceso con el monopolio de la investigación. ¿Por qué desde 1830 hasta ahora tuvimos este sistema y nadie dijo que era inconstitucional o nadie planteó la inconstitucionalidad del sistema que tenemos hasta ahora? Porque en 1830 ya se dio a la distancia, y se siguieron las viejas ideas de Montequi, de que cuando el poder comete delitos, no le podemos dar la agencia de investigación de los delitos al poder. Se lo tenemos que sacar del poder. Al rey no le podemos dar el monopolio para decidir que se investiga o no se investiga en los delitos de corrupción. Y allí tú tienes la prueba. Brasil tiene al juez Moro, mantiene la competencia de instrucción en los delitos de corrupción. Argentina tiene a los jueces federales. Ojo, que Cristina de Kitchener le quiso quitar la competencia y no pudo. Pero le quiso quitar la competencia ¿para qué? ¿Para que a Cristina de Kitchener no le pasara el calvario judicial que le está pasando ahora? Es más, Cristina de Kitchener tiene una fiscal muy cuestionada, una procuradora general muy cuestionada, que tiene muy buen vínculo con el fiscal de corte nuestro. Yo quisiera introducir dos... Victoria... Es personal ya, Diana. Todo lo contrario. Es institucional. Porque a veces parece. Es institucional. Hace 20 años, cuando el doctor Peri Valdés y otra cantidad de gente quiso hacer lo mismo, yo fui uno de los primeros en oponerme. Y por suerte, ese fiscal de corte fue separado del cargo y tuvimos todavía unos años más de tranquilidad. Actualmente volvimos sobre esos pasos y estamos repitiendo el mismo esquema. Ahora, ¿el sistema político en general no vota? ¿Por qué? ¿Están ciegos, son bobos? Yo no he tenido que entenderlo. Sí, yo tampoco. Mire, he llegado a la conclusión que tenemos casi... Son cómplices del poder. Es casi un sistema de partido, que vivimos casi un sistema de partido único. Lo hemos visto con las últimas leyes, ¿no? Con la ley de bancarización, con la ley de riego, con la ley de Aratirí en alguna medida. No hay, en realidad, grandes temas que se discutan, ¿no? Lo vamos a ver con el TLC con Chile. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo. ¿Y eso es partido único? Ah, yo creo que cuando no hay... La mejor manera de democracia, ya que hablábamos de democracia, es que haya dos fuerzas que enfrenten sus ideas y que tengan ideas distintas. Si todos tienen la misma idea, yo no sé si eso es alternancia de poder. No, Diana, no son sobre todos los temas tan de acuerdo. Están en desacuerdo muchísimas cosas. Dígame alguno. Me parece que no. Es grave que no hayan advertido que... Está raro. Está muy raro. Un código apoyado por todos los partidos políticos con estas características, menos garantista, violador de los derechos humanos, que todo el mundo esté de acuerdo, que protege a la corrupción. Está muy raro. Todos corruptos. ¿Por qué usted insiste? Todos están protegiendo. Este es un mecanismo de protección, se establece un mecanismo de protección a la corrupción a partir del nuevo código del proceso. Pero a ver, ¿por qué usted insiste en que un fiscal general o si quiere la institución descentralizada que se crea va a ser más vulnerable a la presión mafiosa, delictiva, política, delictiva o hasta pública de la prensa que un juez? Porque el juez pertenece a un poder que por esencia no será en la realidad, las personas son muy variables, pero por esencia es un poder independiente. En cambio, una agencia del gobierno que prácticamente hoy está metida dentro del Ministerio del Interior, porque prácticamente los fiscales hoy van a trabajar codo a codo, mancomunadamente, coordinadamente, bajo las órdenes o no las órdenes de policías, allí no hay independencia ninguna. Pero ¿quién lo nombra? El Parlamento lo nombra. ¿No? A los fiscales. Sí, por supuesto. Y el Parlamento, ¿representante de quién es? Acaba de decir que hay un partido único. No, no, pero esa es la visión política. Estamos hablando del tema democrático. Pero justamente eso es lo que se está violando, que al haber un nombramiento que exige, tiene una exigencia especial de los tres quintos, cuando usted a ese sistema, por más que los designe de esa manera, crea un sistema de dependencia, por más que usted lo haya designado la oposición, no va a tener posibilidades de decidir cosas distintas de lo que decide la jefatura. Pero hoy nosotros teníamos una jueza mota y la jueza mota fue trasladada. O sea, el tener un juez moro tampoco es garantía de que siga trabajando en el lugar que está puesto. O sea, hoy también se da en esas situaciones. El fiscal Viana fue trasladado también. Perdón. O no fue trasladado el fiscal Viana. ¿Y por qué fue trasladado el fiscal Viana? ¿Usted sabe por qué fue trasladado el fiscal Viana? ¿Va a renunciar o va a hablar antes? No, no, no. Pero si fue confesado en la resolución que me trasladaron, no tengo por qué decirlo antes ni después, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. El fiscal Viana fue trasladado por una persecución política porque estaba haciendo cosas que el gobierno no quería, entre otras cosas, divulgando los contratos de inversión. ¡Opa! Los contratos de inversión. ¿Qué son los contratos de inversión? Vamos a no irnos del tema, por favor, Pascale. Y después me gustaría que tribunan. Me gustaría volver un poco al tema inicial para evitar la personalización o la derivación hacia temas que me parece que no están en el centro, por lo menos yo lo entendí así y vine preparado para otra cosa, no están en el centro del tema. Y en ese sentido me gustaría recordar dos otros antecedentes. En primer lugar, refiriendo a una cosa que señaló Alejandro, durante mucho tiempo Uruguay tuvo a nivel penal el juez de instrucción y el juez que dictaba sentencia. O sea, no es que toda la vida fue que el mismo juez hacía la instrucción y dictaba sentencia. Yo cuando estudié estaba el juez de instrucción y el juez que recibía el sumario para... ¿Sabe quiénes cambiaron eso? ¿Quiénes quisieron cambiar eso en su momento? Los jueces. Porque eran pocos, y como eran pocos, a un juez que realiza toda la instrucción ya le es más fácil el conocimiento de una causa que empezar el conocimiento de una causa al final. Eso fue por una razón de comodidad, de conveniencia y de que el país no tenía dinero para tener más jueces. Hoy tampoco. Pero quiero decir que el país ya tuvo la experiencia de esta. Y el segundo punto que me parece, el elemento clave que usted señalaba, la inserción del poder, digamos, del poder ejecutivo a través de la policía en el proceso. Usted señaló reiteradamente el caso de Estados Unidos. Hay países, porque la policía actúa como un auxiliar de la justicia. Entonces, tanto con un juez como con un fiscal, la policía hace trabajo de auxiliar. Y yo le quería señalar que usted hizo referencia al caso de Estados Unidos. Hay países en los cuales el poder judicial tiene su propia policía. Sí, la policía judicial. O sea, recuerdo el caso, en Perú, por ejemplo, está la policía judicial, existe lo que se llama la policía de investigaciones, que está al ser... O sea, depende del poder judicial y en ese sentido sí es auxiliar de la justicia. O sea, yo creo que en Uruguay había otros mecanismos alternativos para, digamos, hacer más transparente el proceso penal sin perder las garantías y sin perder la independencia. Tampoco te gusta. No, quiero decir que había otras soluciones y se recurrió por un camino de centralizar mucho en el tema del vínculo entre la policía y el fiscal cuando estaba el camino de, de alguna manera, subdividir, si ustedes quieran, el Ministerio del Interior y generar una policía que fuera estrictamente auxiliar de la justicia, que no dependiera del Ministro del Interior, que no dependiera del Poder Ejecutivo, y si el Poder Ejecutivo tuviera la policía, digamos, de represión, la policía de seguridad, etcétera, etcétera. Ese camino estaba arriba de la mesa y yo no sé por qué nadie se le ocurrió plantearlo. Tribuna, Ligia. Hay dos razones. Sí, bueno, con respecto a la parte técnica, tenemos al Fiscal Viana, o sea, como que no me voy a andar ahí, pero me parece que ha sido suficientemente claro. Aclarar una cosa, que con respecto del Código del Proceso Penal, hubo charlas, las charlas que se citaron en la Torre Ejecutiva, por el parte del Poder Ejecutivo, a todos los partidos políticos, la Unidad Popular, este nuevo código se votó en la legislatura anterior. La Unidad Popular, digamos, públicamente mostró que su desacuerdo con este nuevo código, por uno de los temas es, bueno, lo que tiene que ver con la parte represiva, que bueno, la idea que tenemos nosotros es que la delincuencia no va a frenarse, o la violencia no va a frenarse solamente por la parte represiva, aumentando la parte represiva, con respecto al tema de las alejas transitorias, es a limitar las salidas transitorias y la libertad anticipada. Y con respecto a esto, las cuestiones, entonces, ya que a nivel técnico no tengo muchos elementos, lo que me parece que también es cuestionable es, como siempre, que nos pasa en Uruguay, el tema presupuesto, no va a alcanzar el presupuesto para llevar adelante como debería ser, porque me parece que arrancamos ya de ahí, desde el principio arrancamos mal. Y con respecto a otra cuestión, que hubo actividades de asesoramiento de la Embajada de Estados Unidos, con respecto a ese código del proceso penal, digamos, ya me parece que esos dos cuestionamientos, el tema del presupuesto y el tema del asesoramiento de la Embajada de Estados Unidos, ya me da para pensar bastante. Pero el Ministerio del Interior convocó a los asesores de Giuliani para manejar la delincuencia en este país. Sí, bueno, por eso no entiendo qué estaba haciendo la Embajadora en las charlas que se hizo en la Embajada. Correcto. Porque si es algo técnico o es algo a nivel de Embajada de Estados Unidos. Las dos últimas Embajadoras de Estados Unidos hicieron agasajos especiales para preguntarle a los fiscales a ver cómo iba la puesta en funcionamiento del nuevo código. Coincido plenamente con la joven, este es un código imperial, este es un código de imposición del Departamento de Estado, Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hace 20 años que jueces y fiscales se van a entrenar a oficinas dependientes del Departamento de Estado y Departamento de Justicia de Estados Unidos. Pregunten a alguno de los jerarcas cuántas veces han ido a Washington a entrenarse o a saber cómo hacer... Y bueno, pero usted no fue el que dijo que para copiar copiemos bien. Mire, así hubieran venido de Cuba, hubieran venido de la Unión Soviética, no es bueno, esas son formas de imperialismo. Y lo otro que dice la joven... Hacemos una pausa. Lo otro que dice la joven es muy importante. Este código es un código que necesita mucho dinero. Ah, bueno, sí, ahora vamos a... No hay dinero. ¿Cómo se define Viana? Yo me defino como un republicano. Sin embargo, hay menos republicanismo, dijo en alguna conferencia en Uruguay. Sí, hay mucho menos. Por eso quiero defender la República. Y por eso voy a renunciar el 1 de noviembre. ¿Y qué va a ser? Porque no voy a dañar a la República. ¿Va a ser operador político de Añan? No, 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 no. Voy a ser un simple abogado que va a tratar de ejercer la profesión. A los 56 años que no es lo mismo que a los 25. ¿El rol del fiscal Díaz en todo esto es un rol de anuencia? ¿Es un rol que le ha tocado estar al frente de esto casualmente? No, no, es un rol de un facilitador de la instalación de todo esto que se está instalando. Es evidente. O sea que su nombramiento responde a la idea de implementar todo esto. Sí, 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 por supuesto. ¿Por aquí? No, a mí me gustaría, en todo caso en este contexto, al pasar, porque a mí me gusta anotar las cosas. ¿Cómo es que se llama la fiscal de Cristina Fernández? Gis Carbó. ¿Y qué dijiste que era amiga de...? Fueron a visitar al Papa junto con el doctor Díaz. Hay fotos en la... Y eso, ¿en qué lugar lo coloca que no entendí? Porque si lo dijiste seguro que no fue... No, no, que comparten el mismo sistema del Procurador General y de la agencia de las fiscalías como agencias políticas del gobierno. Comparten la misma idea. Y de acuerdo a la narración de los hechos, yo puedo entender que el nuevo sistema, el nuevo código del proceso penal, de alguna manera, que ahora es impuesto por... Estoy jugando, ¿eh? Por izquierda, inicialmente, intentó ser impuesto por derecha. ¿Existe en la izquierda y la derecha hoy? Sí, por supuesto que existe. ¿Tú crees que no? No tenga ninguna duda. Si duda eso... Cuando hay unanimidades, cuando se vota todo lo mismo, me cuesta encontrarlo. Me cuesta encontrar la izquierda y me cuesta encontrar la derecha. Ese discurso tan antisistémico que tienes, ¿no sentís que se parece mucho a quien en su momento usaron los perpetradores del golpe de Estado, 40 años atrás? No, me identifico con John Stockman, de un enemigo del pueblo, de Ibsen. Recordemos la obra de Ibsen que quedaba... La obra de Ibsen. Léganla. Tenía la obra. Un hombre que lucha por sus convicciones. Un hombre que lucha contra la contaminación del agua cuando lo que se quiere promover es un balneario con aguas termales, que están todas contaminadas y la gente se va a enfermar. Y a la gente no le importa enfermarse, quiere el negocio y no quiere los principios de John Stockman. Fiscal Viana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Por supuesto que si ya te veo en voces, entrevista de dos horas y media, pero solo una cosa. Escuché que Díaz dijo que no le había llegado ninguna renuncia formal. ¿Ya la envió? El primero de noviembre. La voy a presentar el día que corresponde presentarla, que es el primero de noviembre. El mismo día. Hoy estoy trabajando en la fiscalía como cualquier otro día. Perfecto. ¿Por qué no integrar la asociación de fiscales? Porque la asociación se asoció en aquel momento, repitiéndolo actualmente, al doctor Perivaldez, que estaba violando la independencia de los fiscales. Yo me borré inmediatamente. Bien. Gracias por habernos acompañado. No, gracias. Y vamos a ver la pregunta que se le hacía a todos en casa. Si quieren que el nuevo código de precio penal va a dar más garantías al sistema. Bueno, hay un 4% que dice que sí. ¿Y un no por cuánto? Cuando me lo veo bien de aquí. 96. 96. Bien. Me pregunto de verdad si terminamos quienes no somos especializados en el tema. De entender los trasfondos técnicos que puede llegar a tener esto, ¿no? Lo entendí. Es clarísimo lo que está diciendo. Bueno, es una voz que es discordante con la asociación general. No estoy tan solo ni tan loco. Por eso, repensá eso de la carrera política. No, estoy tan solo. En cualquier caso, a Ibsen... Me alcanza con ese porcentaje. En cualquier caso, a Ibsen, sus obras en su momento fue muy censurado. Así que van a pasar muchos años para que de alguna manera puedan escuchar sus palabras con objetividad también. Sin censurar, ¿no? Los hechos y el tiempo son sabios. Muchas gracias, Viana, por habernos acompañado en el día de hoy. Hasta mañana.